En este momento estamos en la zona sur de nuestro país, estamos realizando debido al tipo de topografía, al tipo de vegetación y de aspectos climáticos, estamos realizando una línea de defensa o ronda, como se les llama, corta fuego, para evitar que el fuego se propague de un sector hacia otro. Esto es parte del trabajo que realizan las brigadas de bomberos forestales en las zonas indígenas de Ujarrás, Cabagra y Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas, con el objetivo de prevenir incendios que pueden acabar en cuestión de horas con miles de hectáreas, afectando la flora y la fauna de la región. Hace menos de una década, un incendio consumió casi la totalidad de esta zona. Soy del territorio aquí de Cabagra, laboro como bombero forestal de hace cuatro años. Cabagra es un territorio de 28.860 hectáreas. Es un territorio que de hace, en el 2010, pues se vio incendio casi el 90 al 85% en total de quemas. Las malas prácticas en cuanto al manejo de quemas se convierten en la principal causa de incendios forestales en esta región de la zona sur. Las malas prácticas agrícolas utilizadas en estos territorios se basan principalmente en el uso del fuego, como una alternativa para el manejo de los rastrojos, principalmente durante la época seca. El desconocimiento sobre el uso de técnicas para controlar el fuego, degenera en que las quemas que se desarrollan en las fincas agrícolas se trasladen a los bosques. Estamos en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional Amistad, el parque nacional más grande que tiene Costa Rica. Año con año, estas quemas descontroladas terminan afectando el área protegida y aumentan las hectáreas de bosque quemado año con año. Y es que estos incendios, además del daño irreparable a la biodiversidad de la zona, afectan viviendas y producciones agrícolas. Aunque, durante los últimos años de la mano de un trabajo preventivo, las estadísticas vienen a la baja. Vemos como hay viviendas que también se han quemado en esos incendios. Vemos también como se han quemado algunas agriculturas de algunos vecinos, por la mala práctica de los otros vecinos que no han sabido capacitarse de alguna forma de hacer una quema controlada. Ya de hace dos o tres años para acá, ya se ha minimizado bastante. Ahorita lo que tenemos es un 50 o un 40% mínimo de los incendios que se veían antes. Los investigadores y bomberos forestales tienen claro que es importante fortalecer las brigadas para trabajar en la prevención de forma conjunta con los habitantes de estas regiones indígenas. Desarrolla un proyecto que busca el fortalecimiento de estas brigadas de bomberos forestales. Y en paralelo estamos trabajando en hacer un cambio en las prácticas agrícolas que se han venido utilizando durante los últimos años y que aumentan las probabilidades de incendios forestales durante la época seca en el territorio. Estamos aquí en la zona sur a los diferentes territorios indígenas a que tengan y consoliden más brigadas forestales para que nos sigan ayudando porque esta tarea es de todos. Como parte del trabajo investigativo, se están implementando técnicas que vengan a colaborar en un mejor manejo de las quemas. En la utilización de la agroforestería, que es una técnica de producción agrícola que combina la utilización de árboles con cultivos, nos permite hacer un cambio en esas dinámicas de trabajo que tienen los productores locales, los productores agrícolas. Y nos permite reducir el uso del fuego como ese mecanismo para el manejo de las áreas de cultivo. Los incendios forestales son la principal amenaza que tienen las zonas protegidas en la parte sur de Costa Rica.